Bueno, buenos días. Mi nombre es Sofía. Soy responsable de marketing de Quadmind. Les doy la bienvenida a este webinar. Hoy en el día de hoy nos está acompañando Carlos Reynoso, nuestro director comercial. Hola, Carlos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y Angelo Zamorano, que es uno de nuestros consultores logísticos y tecnológicos de Quadmind. Bienvenido, Angelo. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, el webinar de hoy nos invita a hablar de la planificación de rutas y cómo lograr una planificación eficiente. Por lo tanto, vamos a ir directamente a la introducción a este encuentro y les voy a dar la palabra a Carlos que nos va a hacer como una breve introducción y luego Angelo nos podrá contar un poco más sobre cómo lograr una planificación de rutas eficientes. Yo me voy a poner en mute para poder compartirles la pantalla. Un momento. Ahí estamos. Hola. Buenos días. Siendo las 11 en Santiago de Chile, las 12 en Argentina, les doy la bienvenida a este webinar donde, para la tranquilidad de todos, yo no voy a hablar mucho, sino que el que habla y siempre que tiene buenos consejos es Angelo Zamorano, que es uno de nuestros consultores de los más antiguos de Quadminds, que muchos de ustedes ya los deben conocer. Y si no, los dejo invitados para que los conozca y conozca su negocio. Contarles un poco de Quadminds. Vamos a ver los objetivos que tiene esta webinar. Y después Angelo va a mostrar algunas cosas que de seguro es de interés para todos ustedes que buscan la eficiencia en sus operaciones. Bueno, Quadminds es dueño, es propietario de una herramienta, una potente herramienta para optimizar rutas de transporte de carga terrestre. Y nos apoyamos a las empresas a mejorar su performance en terreno, dándole seguimiento también a esas rutas que ya planificaron con nosotros, darle seguimiento en el transcurso del día de las semanas hasta que sus productos llegan a los clientes finales. Esa es la razón de ser de nuestra empresa. Contamos con más de 400 clientes, más de 120.000 entregas diarias, más de 17.000 vehículos conectados y tenemos presencia en toda Latinoamérica y en España. Clientes, muchos del consumo masivo, tenemos marcas muy reconocidas en distintos mercados. Y, siguiente por favor. ¿Y en qué es lo que va a tratarse esta reunión? En contarles un poco de qué es lo que hemos definido en Quadminds para entregar un mejor servicio, es que nos definimos como una empresa de producto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, de acuerdo a los más de 10 años que tenemos de experiencia, tomamos lo mejor de cada uno de nuestros desarrollos, que antes los hacíamos muy a medida, y lo transformamos en un producto escalable, mantenible en el tiempo. Si bien nos adaptamos en algunas ocasiones a la realidad de algunos clientes, nuestro servicio se basa en un producto. Y este producto tiene una salsa secreta que hemos definido en Quadminds, que es nuestro optimizador de ruta, que contiene un montón de parámetros distintos para hacer más eficiente la planificación y optimización de la ruta de todos nuestros clientes. Avanza, por favor. ¿Qué es lo que pretendemos con esta salsa secreta? Y posteriormente con el seguimiento y el tracking de las entregas. Es generar ahorro. Esto se paga teniendo ahorros, más del 85% de ahorro en tiempos de planificación, más del 22% de ahorro en costos asociados al transporte, y el 6% del nivel de servicio en canales. ¿Qué quiere decir el nivel de servicio? Es que nosotros, con esta plataforma, tú puedes disminuir la cantidad de rechazos que tienes o la cantidad de no conformidades que tú calificas en el terreno. ¿Ya? Avanza, por favor. ¿Qué es lo que pasa con nuestros servicios? En la mayoría de nuestros clientes nos contratan y nos dejan ingresar a su operación, que es la ruta crítica de sus negocios. O sea, nosotros estamos en ruta crítica. Con todo lo que eso significa, es una enorme responsabilidad para Quadmines, que los clientes nos definan como un proveedor estratégico, en los cuales ellos confían en nosotros, para entregar un proceso tan importante como la planificación de sus rutas de entrega, de paquetería, de alimentos, de alimentos refrigerados, entre otras. Nos confían eso porque somos una plataforma estable. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos hace eso de estar en ruta crítica? Nos hace mejorar cada día en la disponibilidad de servicio, en generar mejores dashboard y estadísticas, para que ellos hagan un seguimiento de KPIs que sean confiables para la operación. Y nos ha hecho mejorar en nuestros canales de comunicación, tanto para el manejo de incidencias, como para la constante comunicación y mejora que ustedes, como clientes, van teniendo en el tiempo. Y, por ende, eso se logra con un soporte. Muchas veces nos han pedido soporte extendido, puesto que la planificación de rutas se hace generalmente en horarios que no son laborales para el resto de los humanos. Bueno, hay empresas que trabajan, que manejan turnos, por lo tanto, nosotros tenemos que estar disponibles en ciertos horarios que el resto descansa, juega con sus hijos, entre otras cosas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Queremos disminuir nuestra actividad de servicio y estamos creando, estamos terminando, nuestro centro de conocimiento Quadmines, en donde ustedes se pueden autoatender. ¿Ya? Este es el preámbulo de la webinar. Yo los dejo con Ángelo Zamorano, que les va a contar cómo pueden ahorrar costos. ¿Ya? Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien ahí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Le agradezco primero a los que se hayan sumado, se hayan inscrito a este webinar. El objetivo es hablar sobre planificación y optimización de ruta. Hola, Ángelo Zamorano es mi nombre. Soy consultor de Quadmines. Llevo un tiempo implementando estas soluciones con distintos clientes. Estamos en Santiago de Chile. Importante y primero quería comenzar con algo para hablar de planificación efectivamente y optimización de ruta es que no me considero ni nos consideramos consultores expertos en logística. Sin embargo, hemos implementado esta solución con muchos clientes. Hemos escuchado muchas problemáticas en la operación. Hemos participado afortunadamente, digo afortunadamente porque conocemos distintas experiencias. Muchas veces leemos mucho de logística, entendemos de distribución. Sin embargo, la realidad siempre es bastante distinta y bastante particular en cada uno de nuestros clientes o los prospectos, todas las empresas que hemos visitado en los distintos países donde está la solución de Quadmines. Siempre digo que la logística es un mundo. Es un mundo bastante complejo. A todos nos ha pasado que compramos, ¿cierto? A través de un e-commerce y muchas veces no entendemos la complicación o la lógica que hay atrás de la entrega de un paquete, una encomienda, ¿cierto? Cómo funciona la operación en sí y hay problemáticas que son bastante particulares. A todos nos preocupa básicamente que esa compra que realizamos en algún momento nos llegue, ¿cierto? En el menor tiempo posible, en el horario que está comprometido. Y para ello, ¿cierto? Todas las empresas, todas las operaciones necesitan recursos. Esos recursos que básicamente tienen que apoyar esta operación y para eso hay que cumplir, ¿cierto? Con esta magia de poder cumplir con la entrega, optimizando evidentemente, ¿cierto? Los costos de transporte, los costos logísticos y varias cosas que están muy asociadas a cada una de las operaciones. ¿Bien? Si podemos avanzar con la siguiente. Acá nosotros hacemos una diferencia entre la planificación y la optimización. Durante todo este tiempo que hemos implementado estas soluciones en distintos clientes, entendemos que hay muchos casos de uso, situaciones de borde, ¿cierto? Que a veces se le pide a un software o a una plataforma que lo pueda resolver. Sin embargo, nosotros, con toda esta experiencia que hemos ido adquiriendo con los clientes en este acompañamiento que hacemos, nuestro software no es una plataforma plug and play en su 100% que lo entreguemos y ojalá funcione y nos vemos en 2, 3 años más cuando renovemos el contrato. Nosotros acompañamos, tenemos que hacer un relevamiento de la operación, entender cómo se planifica, cuántas zonas existen, sugerir alguna solución probablemente que sea mucho más eficiente y acá viene esta diferencia entre la planificación y la optimización. La planificación básicamente es el escenario donde se toman las distintas variables del negocio para ejecutar el proceso de ruteo. Puedo tener camiones ciertos licitados en una zona, sé que un furgón o una furgoneta va a una zona en particular con ciertos pedidos. Yo planifico, ¿cierto? mi entrega. Sin embargo, hay una diferencia importante respecto a la optimización porque no sabemos si eso está realmente optimizado, digamos. Bien. Hoy es normal, como dice ahí, encontrar que las empresas planifiquen, pero no necesariamente lo hacen de forma optimizada. Bien. No hemos encontrado, con todas estas situaciones de clientes, ¿cierto? En donde nos dicen, planificamos, hacemos entregas, sin embargo, necesitamos mejorar nuestro nivel de servicio, necesitamos bajar la incertidumbre, tanto internamente como al cliente. ¿Qué pasa cuando no optimizamos esta logística o esta última milla? El cliente espera el pedido, ¿cierto? Y no reducimos la incertidumbre, ¿cierto? Hay llamados a los comerciales, los comerciales llaman a la área de transporte, el planificador, ¿cierto? El control de flota llama al transporte para conocer cuál es el estado del pedido, cuánto falta, en cuánto tiempo más va a llegar, si hay algún tipo de incidencia o algo similar. Y el cambio, por supuesto, que lleva este pedido, tiene que ser contactado con los distintos recursos internos. Acá hay un tema importante que genera una ruta cuando no está siendo optimizada correctamente, que es lo que acabamos de mencionar. La optimización es el proceso, no sé si podemos eso, la optimización de rutas es el proceso que entrega la magia. ¿Por qué decimos eso? Lo vamos a ver en la siguiente lámina, en donde hablamos respecto qué es la optimización de la ruta. ¿Bien? Cuando hablamos de la optimización de la ruta, es la forma de llegar a una planificación al siguiente nivel y ganar eficiencia. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos eso? Con un software, muchas veces con un recurso que nos permita tener y considerar las distintas variables del negocio. Por esa razón, nuestro algoritmo de optimización está basado en patrones de comportamiento de la ruta. La consideramos el estado del tránsito, la demora, conectamos dispositivos a nuestra plataforma, ¿bien? Para conocer cómo es la eficiencia, digamos, en el reparto. Este es un algoritmo, ¿cierto? Que va aprendiendo para poder entregar eficiencia y optimizar rutas realmente. Es un proceso, ¿cierto? Que impacta directamente en los costos del área. Lo hemos visto con distintas realidades en donde efectivamente hay una planificación, ¿cierto? Se planifica por zonas, sabemos que los días lunes, los días miércoles, los días viernes vamos a una zona en particular. Sin embargo, no sabemos si eso es óptimo porque estamos utilizando probablemente un camión de 10.000 kilos cuando podemos utilizar uno de 5.000 o dos posiblemente furgonetas mucho más pequeñas y además de optimizar justamente los costos de transporte, vamos a reducir la incertidumbre del cliente ya que nuestro algoritmo de optimización considera una serie de variables que les vamos a comentar acá en cómo funciona este algoritmo de optimización si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Bien, ¿cómo funciona este algoritmo de optimización? Como todo algoritmo, todo algoritmo es una solución matemática eficiente, por supuesto, que tiene parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada van a ser las variables del negocio, ¿cierto? Si optimizo por zonas, si tengo frecuencias, cuántas en mi flota, si tengo alguna agrupadora en particular, si voy con camiones refrigerados, congelados, si voy con carga peligrosa, cuáles son mis pedidos, mis restricciones y cuáles son los puntos de entrega, ¿cierto?, que debo realizar con estos pedidos. Para eso tengo que tener una solución, ¿bien? Elegir una solución eficiente, ¿cierto?, para que me ayude como recurso, como software, en esta planificación y optimización de la ruca. ¿Bien? ¿Qué logro con esta optimización? A la siguiente, si podemos. ¿Qué logramos con esta planificación? Aprovechar, ¿cierto?, el uso de la flota, ¿cierto? Mejorar, por supuesto, los kilómetros recorridos. Nuestro optimizador de ruta hoy día tiene objetivo, que uno es bastante importante y que hemos logrado, ¿cierto?, implementar hace ya más de un año, que es reducir, ¿cierto?, la ruta o hacer rutas muy concentradas, con ello reducir la cantidad de kilómetros. Podemos ahorrar tiempo, ya tiempos tanto de planificación como tiempos en ruta, son muy importantes, tenemos experiencias de usuarios bastante, bastante interesantes al respecto. Disminuir las vueltas, muchas veces nos damos cuenta que hay dos vueltas, tres vueltas inclusive, o una vuelta, 1,2 vueltas nos hemos encontrado, hemos hecho algunas estadísticas en donde los clientes hacen 1,2 vueltas con cada uno de los móviles. ¿Por qué no hacer solamente una vuelta si se puede optimizar con ese mismo camión o probablemente optimizar con la capacidad de los camiones? Y bueno, el cumplimiento, ¿cierto?, de los compromisos de entrega es súper importante. Nuestra plataforma y algoritmo de optimización de ruta, además, tiene una funcionalidad que hace relación con track and trace, que es notificar al cliente con un tiempo estimado de arriba y le indicamos, en base a la optimización realizada por el día, por el horario, por la salida, ¿cierto?, por los tiempos en ruta y por una serie de variables consideradas en el optimizador, cuando va a ser entregado su pedido. Con eso bajamos la incertidumbre, ¿cierto?, del cliente final, del área comercial interna y los llamados, por supuesto, al área de control de flota. Bien. No sé si podemos pasar al siguiente. Bueno, esto obligatoriamente en la optimización de la ruta, ¿cierto?, obliga a que el presupuesto, ¿cierto?, anual, sea mejorado. Todos, ¿cierto?, siempre escuchamos de que el objetivo de implementar una solución como esta es mejorar, básicamente, ¿cierto?, los recursos, ¿cierto?, internos y los costos logísticos. Acá hay una clave, colocamos esta imagen básicamente porque diferenciamos entre esta planificación y optimización. Siempre decimos lo mismo, no sé si ustedes han estado a lo mejor en alguna reunión con nosotros, pudieron participar de alguna de nuestras presentaciones, pero siempre decimos que no es lo mismo, ¿cierto?, hacer una entrega, un día lunes a un supermercado a las 8 de la mañana que hacer una ruta para el día jueves en la tarde, ¿cierto?, en un horario nocturno o de tarde. Básicamente, ¿por qué y acá se ejemplifica? Porque existe un estado del tránsito, un tráfico, cuando generamos ruta a las 8 de la mañana. Las demoras son distintas a hacer rutas nocturnas, por ejemplo, que nos hemos encontrado con distintos clientes que sí generan rutas nocturnas. Esa es una variable importante a considerar, ¿cierto?, en este modelo matemático, con este algoritmo de optimización de ruta y que va a hacer que efectivamente sea eficiente. Bien, no sé si podemos pasar a la siguiente. En función de lo que básicamente acabamos de conversar, me gustaría hacer una pregunta, ¿cómo identifico si mi proceso de planificación es eficiente? Básicamente, con tres factores a tener en cuenta. Una, ¿cierto?, se puede pasar al siguiente, que es identificar los aspectos de la operación, que es lo que habíamos hablado básicamente, en qué momento del ruteo, en qué momento del día genero este ruteo, si lo hago en la mañana, si lo hago mediodía, si lo hago en la tarde, si planifico 48 horas, planifico para la semana siguiente, ¿cuántas veces ruteo durante el día? Si podemos ir a la siguiente, ¿cuántas vueltas realizo? Eso también es muy importante como lo acabamos de mencionar, cuántas vueltas tengo, uno, dos o tres vueltas, como estadística, les puedo mencionar que algunos clientes tienen 1,2 vueltas, que es un tema que a lo mejor va a ser que la implementación de una solución de optimización de ruta pueda eficientar esa entrega y pueda bajar, cierto, la vuelta solamente a uno. ¿Desde dónde sale la flota? No sé, ¿desde al mismo momento? ¿Salen en horario diferenciado? ¿Tienen bloques de entrega? No sé, hemos escuchado mucho que utilizan ventanas y camiones que salen, o sea, a las 8 de la mañana hasta las 10, luego de 12 a las 2 de la tarde, y luego una ruta nocturna. Zonas, es muy importante. Nosotros hemos escuchado mucho respecto a las zonas de entrega, zonas por frecuencia, zonas que están licitadas, zonas, cierto, que cumplen alguna característica en particular. Bien, el otro punto importante a considerar, cierto, es cómo son mis compromisos de entrega. Tengo reparto 24 horas, reparto 48, 72, cómo manejo las prioridades, tengo ventanas, cierto, comprometidas con los clientes, un supermercado, posiblemente pueda ir solamente de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y durante las tardes, excepcionalmente con algún tipo de producto. En el canal tradicional, sé que tengo que volver a lo mejor, cierto, durante la tarde, voy a hacer rutas nocturnas. Son bastante importantes estos compromisos de entrega. El optimizador de ruta de Quadmains ayuda justamente a eso para poder cumplir con estas ventanas, cierto, de entrega. Otro factor importante es cómo está armada, cierto, mi recurso, cómo está armada mi estructura de trabajo. ¿Cuántos planificadores tengo? ¿Cuántos planificadores, perdón, cuántos turnos tengo para poder planificar? ¿Cuál es mi cantidad de vehículos? ¿Tengo flotas fijas? ¿Tengo que mantenerlos a todos, cierto, con rutas constantes para que cuando tengo una alta demanda, cierto, tenga que llamar también a una flota spot, cierto, y no tenga que reducir mi flota fija o cómo se compone esta flota, qué tipos de camiones tengo. Tecnología, ¿no? Nosotros vemos muchas veces que vemos, cierto, integrando, nuestros clientes se integran a nosotros, eso es transparente para nosotros, nosotros tenemos una API que lo vamos a comentar luego más adelante en donde los clientes pueden automatizar, cierto, la inserción de datos con nuestra plataforma mediante esta API. Bien, bueno, identificando básicamente estos factores, yo los invito aquí a realizar un autodiagnóstico que hace relación a si mi planificación puede mejorar. Hay algunas preguntas que le van a hacer bastante sentido, acá por ejemplo decimos que cuentas con herramientas y recursos confiables para medir la eficiencia de tu operación que te ayude a tomar decisiones, confiable, digo, recursos, cierto, también humanos, sabemos que se está realizando correctamente, software o aplicaciones o se está midiendo correctamente, crees que el, a la anterior, creo que nos saltamos una, crees, crees que el, la segunda, por favor, ahí, crees que el porcentaje de utilización de la flota es realista y eficiente, una pregunta bastante importante y que la hemos escuchado mucho, ahora si podemos ir a la siguiente, por favor, te quedan pedidos sin asignar por día, bien, muchos pedidos que seguramente no se logran entregar durante el mismo día se reagendan para el día siguiente, realiza regularmente segunda vuelta muy relacionado al punto anterior, consideras que deberías trabajar para mejorar tu nivel, tu nivel de servicio actual, creo que todos sí necesitamos trabajar en esto para poder mejorar este nivel de servicio, bien, y el siguiente, esta pregunta creo que es muy importante porque todas las reuniones que hemos tenido en todas las reuniones comerciales, yo creo que algo muy muy importante acaso te han pedido que mejore los costos asociados a la logística, siempre reducir costos y para ello el uso de estas herramientas, los recursos internos son tremendamente importantes, bien, entonces, si contestaste al menos que sí, cierto, en una de estas preguntas, nosotros te queremos invitar, cierto, a que puedes mejorar tu planificación, tu optimización de ruta con nosotros, como te mencionaba al principio, no somos expertos en logística, no nos gusta mencionarnos de esa forma, pero hemos ido adquiriendo experiencia de distintos clientes que hemos implementado en esta solución, acompañando justamente en este proceso, en base a esto, nosotros tenemos un video, cierto, con un caso, cierto, de éxito de nuestras soluciones con uno de nuestros clientes en Chile que lleva bastante tiempo, él tenía otro proveedor y tenía dos, tres proveedores distintos para la última milla, para poder optimizar o planificar ruta, cierto, e implementamos una solución unificando, digamos, todos estos servicios y queremos conocer su experiencia directamente para ver quién nos comenta. Yo soy de profesión ingeniero de ejecución en administración de empresas, llevo casi 32 años en Obsequio Sociedad Anónima, nuestra empresa es una empresa de distribución de productos químicos donde estamos a nivel de Chile, estamos posicionados en la zona norte, en la zona central y en la zona sur. La distribución de estos productos químicos es en distinto formato, nosotros distribuimos productos envasados y también camiones con cargas graneles que llamamos. Cuando parte la relación con Quad Mines hace algunos años atrás, en ese minuto nosotros trabajábamos con otra solución técnica, tomamos la decisión técnica, estratégica de hacer un cambio, sin duda los números han ayudado a mejorar esa logística, a mejorar la tensión, a bajar también nuestros costos de distribución que nos permiten ser más competitivos, creemos nosotros que por lo menos nos han ayudado en un 10, un 15% poder apuntar a bajar nuestros costos porque nos ha hecho mucho más eficientes en el control de la flora. A través de su sistema del ruteo que va construyendo y teniendo un aprendizaje de la ruta, digamos, nos permitió obviamente hacer una planificación mucho más dinámica donde este aprendizaje que va tomando la herramienta que nos va diciendo cuál es la mejor ruta que tiene que tomar el camión, sin duda está la componente también que el conductor hay una gestión de cambio que es un proceso interno que hay que tener donde hay que transferirle al conductor que en lo posible haga la ruta que la herramienta le está indicando porque obviamente hay tecnología de por medio. Yo te diría que la la planificación para nosotros sobre todo con la incorporación de de la ventana horario donde pudimos meterle una variable y decir a qué clientes queríamos atender en una forma distinta que otros clientes Juan Mines nos dio la plasticidad necesaria para poder hacer llevar a cabo ese sueño que tenía que efectivamente la planificación fue una planificación dinámica y segundo nos permitiese también poder considerar variables que nuestros clientes nos estaban pidiendo considerar lo que hacemos nosotros la logística en general y para la atención de los clientes lo que hace es comprometerte con una entrega al día siguiente el problema era poder en forma efectiva y lo más real posible poder decirle a tu cliente dónde estaba tu pedido poder determinar los tiempos de espera que estabas teniendo en un cliente anterior y que esos tiempos totales te permitiesen también poder tomar una comunicación anticipada con tu cliente para decirle mire lo que usted está esperando a tal hora o en tal franja horaria no va a ser así tuvimos un retraso toda esa visualización que tiene y la dinámica que tiene OneMinds nos permite por lo menos los dashboard de información nos permite ir generando comunicaciones anticipadas con el track and trace donde le vamos a ofrecer al cliente poder confirmarle su entrega sin duda ahí fue como importante digamos cerramos esa parte del ciclo del proceso de poder decirle al cliente la última milla es decir dónde está tu pedido en qué proceso está tu pedido y obviamente decirle técnicamente y por un correo tu pedido te lo entregué que es lo que pasa que no siempre en los lugares el que está comprando está comunicado con la bodega entonces se da mucho que el que compraba se genera un estrés porque sabe que necesita una materia prima para una producción y empezaba a llamar a las áreas comerciales nuestras para preguntarle oye dónde está el pedido el área comercial nuestra se comunicaba con logística logística se comunicaba con el camión y la verdad que bueno yo creo que todo el mundo lo sabe los procesos logísticos siempre están uno de los comunes denominadores que son procesos bastante asociados al estrés comunicacionales etcétera etcétera y finalmente porque estamos enfocados al cliente poder hacer un buen proceso entonces en ese sentido la planificación estratégica que nos ha dado Juan poder también optimizar nuestros costos poder administrar de mejor manera nuestra flota y en todo aspecto administrar nuestra flota ver los tiempos de los tiempos de escasos ver si el camión está posicionado en un lugar donde no queremos que esté posicionado debemos y debo recordar que nosotros lo que transportamos son productos químicos y estos productos químicos obviamente tienen que tener una condición de riesgo asociada si hay una mala manipulación por lo tanto para nosotros también es muy importante saber dónde están nuestros camiones dónde está nuestra carga en nuestros camiones y si sumamos después lo que acabo de decir del track and trace con lo que es la confirmación de entrega la verdad que es un proceso bastante redondo donde estamos dando una satisfacción al cliente nuestra planificación es en 24 horas dejamos un archivo y este archivo lo toma Quadminds y hace la planificación de la ruta es decir la dinámica de la integración entre ambas soluciones no tuvo una complejidad de decir en algún minuto oye queremos cambiar ahora en vez de que nos miran las facturas queremos ver las entregas que era la que el documento no sé cómo hoy día entiendo que volvieron la factura Ángelo ahí no recuerdo pero pero finalmente no 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 hubo quiebres yo te diría que salimos en los tiempos planificados inicialmente para lo que era la integración nosotros sacamos la herramienta me acuerdo un fin de semana se implementaron lo que eran los GPS en los camiones y en paralelo se iba trabajando a través de un soporte en vivo y después un soporte telefónico y la verdad que yo diría que en máximo 72 horas estuvimos operando con la herramienta casi en forma natural digamos para nosotros y eso está demostrado lo ya comentado digamos de que la herramienta nos sirvió desde el punto de vista de poder mejorar nuestra atención y disposición hacia nuestros clientes que es el foco principal nos permitió optimizar también nuestros costos no solamente costos logísticos desde el punto de vista de bajar nuestros costos fijos de transporte por los tiempos y costos variables también por los tiempos de plazamiento los camiones o inclusive tomar la decisión de optimizar y bajar la flota porque estamos trabajando mucho más ordenado sino que también a las personas nos permitió disminuir nuestra hora extra ordenar nuestro sistema de distribución mejorar operacionalmente el seguimiento de nuestra flota estoy convencido de la decisión que tomamos ya hace ya seis años y un poco más y reitero que fue una una historia bien bien particular Carlos en algún minuto se acordará las primeras reuniones que tuvimos todos un poquito más jóvenes y y la verdad que los sistemas insisto no solamente se venden y uno como cliente los compra por por lo que te están mostrando sino que también por las relaciones que te empiezan y la confianza que te empiezan a transmitir las personas y nosotros confiamos en ese minuto y estoy absolutamente convencido de que no nos equivocamos en esa confianza que tuvimos perfecto bueno ahí tenemos una experiencia de francisco araya de oxyquim la verdad que fue uno de los primeros clientes que se implementó en chile al menos hace ya prácticamente seis años que quadmines inició operación en chile la verdad que en ese momento fue bastante importante iniciar esta implementación con ello teníamos un producto maduro sin embargo desde que se implementó hasta hoy día bueno hemos sacado el optimizador 2.0 que es algo bastante importante que hay una pregunta que luego al final ahí vamos a resolver y a comentarlo también queremos comentarles un poco cómo es nuestra plataforma cómo es el optimizador de ruta cómo opera el optimizador de ruta y vamos a ver acá una demo que hemos preparado para ver sus distintas funcionalidades no en detalle sin embargo para que se puedan hacer una idea de cómo opera el optimizador este es entonces una demostración de nuestra plataforma Quadmines nuestra aplicación corre sobre Google Chrome en internet es una plataforma cloud este es el dashboard principal el home de la plataforma en donde están conectados los teléfonos como los GPS de los camiones que pueden estar integrados o podemos instalar nuestros propios GPS hay un resumen del uso de la distancia si los repartos generados durante los últimos 30 días o 7 días dependiendo cierto esto va cambiando de forma dinámica el menú nos permite entrar a distintas capas o módulos para poder administrar tanto los choferes alertas los depósitos que es bastante importante para la optimización de las rutas algunas zonas tanto de optimización como para generar eventos de entrada y salida los mismos dispositivos móviles que están conectados y el seguimiento para la última vía mediante los repartos o las entregas una de las opciones es la opción planificar que es nuestro optimizador de ruta en donde si entramos a este optimizador de ruta lo primero que nos pide y nos solicita es una fecha de trabajo eso quiere decir una fecha de reparto para cuando voy a generar los repartos en este caso seleccionamos una fecha y seleccionamos la primera salida o cualquiera de las salidas que vamos a planificar tenemos hasta salida disponible en caso de que nuestros camiones generen una ruta o dos rutas o las rutas que sean necesarias luego debemos realizar la carga de los pedidos esta carga puede ser mediante un importador excel en donde tiene un formato definido en donde van los datos de los pedidos los SKU los datos de los clientes la ventana de atención o mediante la integración mediante nuestra API en donde se automatiza nuestra plataforma también con algún sistema VR para poder hacer esta carga de pedidos previamente ya se habían cargado seleccionamos fecha de pedidos y estos se van a ubicar en el mapa acá acabamos de agrupar estos pedidos como refrigerado que podría ser cualquier tipo de agrupador que sea necesario para la operación como productos peligrosos o carga peligrosa productos congelados refrigerados o congelados para diferenciar los móviles también a donde se deben cargar los pedidos estos están previamente geocodificados en la plataforma tenemos configurados nuestros depósitos que son los iconos que aparecen acá como edificios acá en este caso tenemos tres depósitos tenemos nuestras máquinas estas son nuestras máquinas en donde podemos habilitarlas o deshabilitarlas en el caso que no estén disponibles y no sea necesario considerarlas para la optimización de la ruta también lo podemos hacer de forma masiva activando o desactivando todas las flotas si es necesario y activar solamente dos o tres móviles si queremos optimizar esos también podemos entrar a la configuración de cada uno de los camiones eso quiere decir que van a tener cortes como los vamos a balancear en peso en volumen en dinero una hora de inicio de la ruta para considerar el estado del tránsito para considerar la demora de la salida del depósito a las rutas que se van a generar y su secuencia de atención un tiempo mínimo de reparto un tiempo máximo rutas que no se generen con más de ocho horas esto por temas probablemente de trabajo de los conductores un depósito si están configurados podemos configurar distintos depósitos y si regresa o no regresa al depósito hay algunos camiones que no terminan siempre en el mismo depósito por tanto no tienen un retorno sino que terminan en el último punto de entrega esta configuración la podemos realizar uno a uno o también podemos realizar la configuración para toda la flota inicialmente en el panel lateral izquierdo existen varias opciones tanto para poder importar los pedidos para poder optimizar o publicar o publicar el plan que es cuando ya estamos seguros que la ruta generada por el optimizador van a ser los repartos que salen justamente a la calle o a ruta ¿cierto? la opción de guardar plan o cargar plan si por alguna razón tengo pedidos que necesito optimizar y no necesito publicar el plano generar repartos sino que solamente guardarlos voy a guardar una planificación puedo descargar todos los puntos pendientes que tenemos en el mapa es decir los que no están optimizados el buscador de fecha tenemos un selector que nos permite seleccionar un rango de fecha o un rango específico o filtrar solamente los que no están programados también un localizador de pedidos si por alguna razón queremos saber la ubicación en el mapa lo podemos realizar desde este buscador y también tenemos acá un selector de zonas que nos permite filtrar zonas las zonas son ¿cierto? es un polígono una zona geográfica en donde tenemos atención y dentro de esa atención tenemos pedidos que previamente habían sido cargados en este caso ya configuramos estas zonas estas zonas también pueden tener máquinas asignadas es decir por algún tipo de licitación puede ir solamente un transportista o un tipo de vehículo camionetas o furgonetas al centro por ejemplo o a un sector en particular y no camiones grandes se puede filtrar generando estas zonas de acción con camiones en particular o zonas de atención por día eso significa que a la zona centro o a la zona sur o norte como la definamos se le puede asignar solamente un día de atención y con ello vamos a filtrar esa zona para realizar la optimización en este caso el primer ejemplo es que vamos a realizar un filtro por zonas del día y solamente va a seleccionar en este caso dos zonas que corresponden a un día en específico ese día específico es para cuando estoy realizando la planificación que es la fecha de entrega bien por eso en el mapa solamente se ven dos zonas y dentro de esas dos zonas hay ciertos pedidos esos pedidos los podemos optimizar simplemente seleccionando la opción optimizar por zona vamos a definir un objetivo en este caso puede ser minimizar la distancia o la dispersión vamos a seleccionar minimizar la dispersión vamos a continuar y el optimizador genera estas rutas óptimas considerando el estado del tránsito la distancia el sentido de las calles el retorno al depósito balancear la carga y considerar solamente los móviles que están asignados para esa zona en este caso teníamos ocho dispositivos ocho camiones para estas dos zonas sin embargo utilizó solamente tres ya que generó rutas óptimas y eficientes solamente para estas dos zonas en este caso si seleccionamos este camión podemos ver cuál fue la ruta que se realizó que está en este color que es la etiqueta de cada uno de los dispositivos podemos ver una predicción eso quiere decir que el optimizador dice cuánto es el kilometraje de esta ruta eficiente cuánto es el tiempo cuánto va a demorar desde la salida del depósito al primer cliente desde el último al retorno al depósito y cuál es el tiempo máximo optimizado en este caso 50 kilómetros y 4 horas con 4 minutos acá también tenemos el balanceo del camión el porcentaje de utilización al 99% en el caso del peso también para el volumen y también para el dinero cantidad total de pedidos en esta ruta podemos pinchar la opción ruta la solapa o la pestaña ruta y podemos ver la secuencia de atención ubicar cada uno de los puntos en el mapa solamente seleccionando este ícono para ver dónde se encuentra posicionado y acá podemos tener el eta que es el tiempo estimado de arriba desde donde lo considera desde la salida configurada todos los camiones tienen una hora configurada de salida que es en este caso a las 8 de la mañana y el primer punto va a llegar a las 9 a las 9.18 el segundo a las 9.37 con el tercero y así sucesivamente la secuencia de atención todo esto está en color negro si por alguna razón yo agrego un punto cierto que no cumple el eta es decir el cumplimiento la ventana del cliente o la franja del cliente va a quedar marcado en rojo identificando de quien no se va a cumplir con la ventana previamente a ese punto de entrega en este caso tenemos una ventana amplia para efectos de prueba por lo tanto todos se pueden cumplir puedo alterar esta secuencia de atención esto hay que recordar que es una ruta optimizada por este algoritmo de optimización sin embargo puedo mover la secuencia de atención simplemente tomando estos puntos cierto y situándolos en el lugar que quiero que sean atendidos cierto esto se van a ir actualizando y también en esta predicción que entrega el algoritmo de optimización ya nos indica que eran 54.17 kilómetros y 4 horas 27 y no 50 kilómetros como había optimizado anteriormente si por alguna razón quiero agregar puntos que están fuera de esta zona o cualquier otro punto simplemente lo selecciono y lo asigno a esta ruta y se va a agregar al final de estos puntos acá me entrega una advertencia que estoy cierto excediendo la capacidad del camión sin embargo puedo cancelar o continuar en este caso vamos a continuar se agregó este punto queda con esta línea punteada eso significa que a pesar de que es una ruta eficiente no está siendo optimizada porque genere manualidades y además está superando la capacidad del camión pero puedo volver nuevamente a optimizar simplemente presionando este botón cierto me entrega nuevamente la advertencia de que superó la capacidad del camión y queda nuevamente la secuencia de atención generada esta es una de las opciones para poder generar rutas eficientes considerando zonas en este caso zonas del día podría generar rutas también cierto con todas las zonas eso quiere decir que previamente en la administración de mi capa zonas yo generé las zonas cierto las delimité en mi sector geográfico en este caso en la quinta región en Chile cierto y generé zonas donde hay puntos cierto asociados a cada uno de los camiones que tengo como disponible bien otra de las opciones que nos permite el optimizador de ruta es simplemente planificar el 100% de mis pedidos con toda mi flota bien en este caso simplemente selecciono la opción optimizar voy a indicar el depósito del cual quiero realizar la optimización de ruta en este caso vamos a seleccionar la quinta región bien no vamos a seleccionar ninguna zona y nuevamente nos va a solicitar un objetivo en este caso vamos a seleccionar minimizar la dispersión vamos a borrar las rutas que no habías entregado primero el optimizador de ruta y vamos a correr este algoritmo para que nos indique cuál es la solución en base cierto a la distancia a la secuencia perdón a las ventanas horarias a la demora en cada uno de los puntos eso es un dato bastante importante ya que dependiendo el canal cierto va a depender la demora en cada uno de los puntos atender un supermercado en una ruta o una sala no es lo mismo que atender un cliente de un canal tradicional que probablemente va a disminuir la demora esta demora nosotros la tomamos de los dispositivos que están conectados a nuestra plataforma los teléfonos celulares por los cuales hacemos seguimiento y vamos alimentando este algoritmo de optimización cada vez que se genera un reparto y consideramos el promedio del tiempo de estadía en estos puntos con el histórico y lo vamos guardando en nuestra plataforma el algoritmo acá empieza a iterar entre las distintas rutas que puede generar tiene opciones candidatas y la más eficiente es la que no va a entregar con esta ruta eficiente y con la predicción de kilometraje y de horas el tiempo va a depender cierto de la distancia va a depender de los pedidos de la capacidad de la flota de la flota total que tengamos disponible cierto para poder balancear toda esta carga en la flota que nosotros tenemos disponible y configurada previamente por supuesto en esta plataforma este usuario está considerando todos los pedidos que están acá podrían existir múltiples usuarios para poder optimizar sucursal por sucursal u oficina por oficina eso también es posible con nuestra plataforma acá el algoritmo nos entregó una solución en este caso de toda la flota que tenemos disponible 15 vehículos solamente utilizamos 11 por tanto 4 vehículos no quedaron con rutas y si revisamos cada una de las rutas lo que hizo fue utilizar cierto el balanceo del camión en base a los pedidos bien con una predicción nuevamente de distancias de tiempo de salida del depósito al primer cliente podemos ver el detalle también del eta bien y la secuencia de atención con cada uno de los puntos con el cumplimiento por supuesto de la ventana de entrega estos puntos o estas rutas generadas cierto se pueden modificar eso que lo mismo que habíamos hecho anteriormente por zonas podemos alterar la secuencia de atención solamente moviendo los puntos si sabemos que algún cliente nos va a atender el último cliente a primera hora cierto lo movemos en la secuencia de atención y generamos esta ruta cierto para este camión en particular si por alguna razón queremos remover esta carga cierto a otro camión simplemente presionamos este icono de intercambiar carga y seleccionamos algún camión que esté disponible y traspasamos esta carga dejando disponible nuevamente este camión que se había optimizado bien si por alguna razón esta no es la ruta cierto que no se no es la ruta que queremos generar podemos remover la carga y hacer la asignación de forma manual o volver a correr el proceso por zona o de forma automatizada para el 100% de los puntos otra de las opciones que nos permite el optimizador de ruta es generar rutas de forma manual eso quiere decir que los pedidos que están disponibles en este caso vamos a remover la carga de algunos camiones para que nos queden pedidos disponibles simplemente presionando remover carga y tenemos algunas herramientas en el mapa yo al seleccionar un camión puedo utilizar estas herramientas por ejemplo para dibujar o trazar una forma en el mapa o dibujar con esto directamente y seleccionar varios pedidos de una zona determinada y cargarlos al camión esto que hace realiza la asignación y para poder optimizar este camión considerando la salida del depósito los tiempos el balanceo y el cumplimiento de la tentada simplemente le doy optimizar y así lo puedo optimizar en base a todos estos parámetros si por alguna razón quiero hacerlo de forma manual también tengo la opción de poder hacerlo con cualquiera de estas herramientas puedo seleccionar cierto dibujar una zona en el mapa donde están mis pedidos simplemente selecciono aquellos pedidos que son de mi interés poder optimizar en cada uno de los camiones puedo realizar esta optimización simultánea por cada uno de mis camiones o si quisiera como habíamos visto anteriormente por zonas o de forma libre tenemos la opción de guardar esta planificación eso quiere decir que si no estoy seguro que estos son los repartos que van a salir para mi día de entrega guardo esta planificación simplemente seleccionando guardar planificación indicando algún nombre en este caso puedo colocar es cierto y le damos continuar y luego puedo volver a cargar el planificador y si quiero cargar esta última planificación que acabo de guardar simplemente lo selecciono y va a cargar en el mapa los camiones cierto con la asignación de los pedidos de la última planificación que había cargado cargamos la planificación la última que habíamos guardado y nuevamente nos muestra los camiones cargados con esta planificación que había sido guardada esto lo podemos repetir las veces que sea necesario si por alguna razón queremos insertar nuevos pedidos para replanificar este mismo camión o los camiones que nos quedan disponibles podemos hacerlo sin ningún problema cuando tenemos las rutas generadas en el optimizador de ruta cierto nos indica que acá hay 68 pedidos asignados de 97 perdón 68 clientes asignados de 97 y 136 pedidos de 194 pero estas son las rutas eso quiere decir que todos mis camiones estén balanceados queremos cierto que se genere el plan simplemente publicamos el plan al publicar el plan lo que vamos a hacer es generar los repartos es decir agrupar cada uno de estos pedidos en los camiones que tenemos planificados acá vamos a generar notificaciones a los clientes mediante nuestra funcionalidad de track and trace en donde indicamos que su pedido está siendo preparado cierto y va a ser entregado en una fecha determinada y en un horario determinado que previamente es configurado por el usuario en nuestra plataforma indicando si quisiera alguna ventana de entrega 60 minutos 2 horas o lo que estime conveniente y se notifica a los clientes vía mail que su pedido está siendo preparado al publicar el plan además de realizar esto lo que hacemos es enviar la información a los teléfonos celulares de los conductores para el seguimiento de la última milla este proceso lo podemos repetir las veces que sea necesario en el optimizador de ruta si tenemos una segunda ruta podemos volver a cargar el planificador y cargar los pedidos para la segunda vuelta o tercera vuelta una de las ventajas del optimizador de ruta es que nos permite generar muchas vueltas para un mismo día o planificar para mañana para 24 48 horas o para cuando quisiera realizar estas planificaciones muchas y bueno vamos con la con la sección de preguntas habían algunas algunas dudas que siempre son interesantes que podamos compartirlas por ejemplo el señor Juan Carlos Aceituno nos comenta hola una vez que ya están las rutas optimizadas y asignadas ¿cómo identifico qué paquete o bulto corresponde a cada ruta? bueno nos vimos en detalle el seguimiento digamos de la última milla pero cuando optimizo la ruta lo que optimizo es un pedido un número de documento un número de entrega el cual me permite identificarlo dentro de la plataforma ese pedido siempre va a estar vinculado a un punto de entrega bien y ese pedido como tal o ese número de documento o pedido que nosotros llamamos internamente va a estar vinculado a distintos SKU o descripción de producto hasta ese nivel nosotros podemos llegar en nuestra plataforma hay distintos módulos en la plataforma que permiten visualizar o aperturar un reparto entendiendo que un reparto cierto es un conjunto de entregas o números de pedidos para poder visualizar cuál es cada uno de los SKU que lleva ese pedido y lo permite realizar en otra capa que nos la mostramos acá a lo mejor en otro webinar podemos mostrar muy en detalle cómo hacemos el seguimiento al reparto ya generado con el optimizador de ruta sí armar un escenario con mil clientes y que se resuelva de forma automática eso es bastante interesante había comentado ahí que nosotros sacamos nuestra versión de optimización o optimización de ruta 2.0 en donde agregamos varias opciones adicionales y una de las más importantes es que consideramos la optimización de zona de forma simultánea eso quiere decir que anteriormente nosotros podíamos optimizar con este algoritmo entendiendo que es una solución bastante compleja hay una serie de consideraciones y variables al momento de optimizar y pasarle este algoritmo para que nos entreguen una solución y que hoy día podemos optimizar muchas zonas 10 zonas simultáneas zonas por día simultáneamente considerando todas estas variables ahora adicional a esto podemos armar escenarios de mil clientes perfectamente no existe una limitación digamos con mil puntos dos mil puntos hemos hecho pruebas con bastantes puntos y va a depender un poco de la dimensión de la operación ahora siempre lo que decimos es tenemos dos escenarios el que tú nos propones cierto para utilizar el optimizador que a lo mejor es por zona que es lo que encontramos en la mayoría de los clientes y un segundo escenario que te proponemos nosotros que a lo mejor es optimizar por una gran zona una macrozona cierto para ver cómo podemos eficientar justamente los repartos que generabas anteriormente hemos pasado varias evaluaciones con distintos clientes evaluaciones con otros proveedores y nuestro algoritmo de optimización tiene la ventaja justamente de poder optimizar mil, dos mil tres mil o cuatro mil puntos de forma eficiente dependiendo del tamaño por supuesto dependiendo de la ubicación de los puntos y otras variables a considerar sí otra pregunta de César ¿se puede organizar repartos con una segunda vuelta optimizando horarios de entrega de los clientes? por supuesto tenemos varias salidas configuradas lo importante acá es indicar cuando yo genero un reparto el día y la vuelta que voy a planificar si por alguna razón queda pendiente pedidos para poder asignar evidentemente necesito realizar una segunda ruta o sea eso es lo primero tengo que realizar una segunda ruta con mi flota disponible me va a utilizar los camiones que están disponibles según su capacidad debo configurar la salida en otro horario por supuesto porque recuerden que el estado del tránsito y la salida del depósito es una de las variables que considera la optimización de los repartos perfecto no veo que existan más preguntas Sofía entonces podemos dar vamos a dar por terminado este webinar siempre recordándoles que están invitados a conectar con nuestro equipo de asesores para entender digamos cuál podría ser la fórmula adecuada para poder lograr una planificación eficiente en sus negocios vimos en el webinar cuáles son los factores a tener en cuenta hicimos un autodiagnóstico que luego les mandaremos para que lo puedan completar digamos personalmente y que si quieren recibir asesoramiento de cuáles los pasos y la fórmula por decirlo de alguna forma correcta para lograr esa mayor eficiencia pueden contactar con nuestros equipos de asesores ya sea españando el código QR o bien contactándonos a través de nuestro sitio web www.quadmines.com de esa manera van a poder entrar en contacto con nosotros para reunirse con el equipo de asesoría comercial y de consultores como Angelo y otros consultores que trabajan en nuestro equipo que los van a poder asesorar entendiendo la complejidad de cada uno en los negocios sí oye deja tomarme algo Sofía hay otra pregunta dice si trabajo con transporte tercerizado ¿se puede ver detalles de entrega de cada uno para hacer pagos? ¿también sacar detalles de entregas para facturar a mis clientes? eso es un esas son cosas que está preguntando Juan Carlos hace tú perfecto toda la información de los repartos tanto de las rutas cuando se insertan en la plataforma y en los repartos generados planificación o una estadística de la planificación versus real las entregas que se realizan luego con nuestra aplicación móvil en donde el conductor indica si es entregado o no entregado los tiempos de atención y una serie de datos están disponibles en la plataforma para ser trabajados como quieran no solamente en la plataforma mediante CSV o archivos Excel sino que también lo pueden descargar o lo pueden ir a consultar a la API en donde está toda la información otra ventaja que no habíamos comentado es que la información de Juanma se está disponible en esta API para que la puedan consultar y armar el reporte que estima inconveniente no existe un límite nosotros guardamos históricamente clientes que tienen muchos años con nosotros y pueden consultar cierto la historia de los repartos de los camiones cierto en nuestra plataforma mediante esta API sin ningún inconveniente mediante estos reportes que se generan listo sin más yo también me sumo a las palabras de Sofía y traten de seguirnos en las redes sociales que estamos más activos que nunca y nada Quadmine sigue creciendo en todos los países en donde en donde de toda Latinoamérica y en España así que la invitación está hecha Angelo es parte de nuestro equipo de implementaciones como consultor así que si gustan cruzar una palabra con Angelo o con el resto de nuestros consultores escríbanos yo les doy las gracias por su tiempo espero que estén bien y sigan cuidándose gracias si estén muy bien hasta luego